Ya se alistan las mesas de trabajo con representantes federales, estatales y municipales en conjunto con la iniciativa privada para afinar los detalles de los proyectos de inversión que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de 8 mil millones de pesos para mejorar las vialidades, el servicio de agua y la seguridad. Lo anterior como parte de la reconstrucción de Acapulco tras el paso de los huracanes Otis y John adelantó la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien recalcó que es algo que no puede postergarse porque el municipio lo requiere. Obviamente va a ir por partes y eso es importante, esperar el anuncio de ella en enero, mientras tanto vamos a trabajar en las mesas con las diferentes secretarías, con turismo, con bienestar, con sedato, con la SICTEC, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, con la otra parte, con economía, con agua, que son de las reuniones que vienen. A partir de esta semana vamos a estar con muchas reuniones para darle seguimiento ya a todo este plan. Ante el llamado que hizo la presidenta de México a los empresarios para reconstruir Acapulco, dijo que ya se plantean algunos proyectos de inversión privada. Va a haber proyectos que se requieren de la participación de ellos como qué, lo que es lo que le llamamos el cable bus, un ferry, obras de gran impacto, como yo he venido mencionando, esos aumentados pozos radiales que no existen, que si hay turbidad no podemos pasar, enviar agua a la ciudad, el proyecto de la zona poniente que también se requiere, entonces, sí, por supuesto, se requiere de la participación. Con imágenes de Jairo Méndez, para RTG Noticias, informo, Valeria Juárez.